Estamos de regreso a Noticias de Noticias, gracias por acompañarnos. Se produjo un accidente en San Marcos y por lo menos hay nueve personas heridas tras el percance registrado, como les mencionábamos, en el departamento de San Marcos. Bomberos municipales departamentales atendieron la emergencia y nos tienen el siguiente informe. Usted descubrió toda esta mañana. Bueno, sí, efectivamente en horas de la mañana se registra un accidente de tránsito en la aldea Ixcamal de San Marcos, en donde varias personas fueron atropelladas. También un vehículo mediano colisiona con un camión. De este accidente de tránsito resultan nueve personas lesionadas, dos del vehículo que atropella a las personas que estaban subiendo a un camión. Según informaciones de ellos, se dirigían a trabajar en labores del campo. Ellos son originarios de Aldea Piedra de Fuego, Comitancio de San Marcos. Ellos se dirigían a arrancar papa. Cuando se encontraban parados en el camión, fueron investidos por el vehículo liviano. Uno de los heridos fueron trasladados a la emergencia del Hospital Regional de San Marcos a borde de unidades de bomberos municipales departamentales de Tejutla y de bomberos municipales departamentales de San Pedro, Zacatepec y San Marcos, siendo identificados como Gubercindo Nolasco, de 39 años, Bernardo Coronado, de 40 años, Violeta Orozco, de 62 años, Ismael López, de 27, Maynor Joachim, de 31 años, Wilfredo López, de 27, Paulo Ramírez, de 33 años, Rugelio López, de 55, Tomás Arnoldo, de 18 años. Solamente esos datos se tienen de esta persona, ya que está en estado seminconsciente, debido a trauma de cráneo que presenta. ¿Es decir, dos accidentes en el mismo lugar? Es un mismo accidente. Según informaciones de las personas lesionadas, indican que ellos se encontraban subiéndose al camión para ir a trabajar en labores de agricultura, cuando fueron investidos por vehículo que posteriormente se fue a empotrar en el camión que estaba estacionado a la orilla de la carretera. ¿Qué condiciones se encuentran ellos? Bueno, varias personas de los lesionados presentan trauma de cráneo, golpes, heridas y fracturas también en varios pacientes, especialmente en las extremidades inferiores.